Coronavirus, seguramente ya saben de qué trata este virus, ya que es noticia en todos los medios de comunicación, que cada día que pasa se convierte en un virus más peligroso, a causa de su propagación, donde los países están tomando medidas y cerrando la frontera, para tratar de contener el contagio. Para entrar en detalle de qué nos advierte la Biblia sobre esta plaga de enfermedades, haré un breve resumen del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Son una amplia familia de virus que pueden infectar a varias especies de animales. El nuevo coronavirus ha surgido en Wuhan, China, llamado 2019-NCOV. Es el séptimo y puede infectar a personas. De los otros 6, 4 de ellos provocan infecciones respiratorias leves. Los otros 2, el del SAR, surgido en 2002, y el del MES, surgido en 2012, provocan neumonía y son potencialmente mortales. ¿Por qué es preocupante? En el caso del 2019-NCOV se transmite por vía respiratoria. Eso dificulta ser contenido, incluso se puede propagar antes de que la persona sienta los síntomas del virus. Puede causar desde infecciones respiratorias leves hasta neumonías de extrema gravedad, pudiendo llegar a provocar la muerte del enfermo. Por eso este virus es tan peligroso y puede llegar a convertirse en una epidemia, si no se toman las medidas extremas de contención. Otra clave de su peligrosidad es que el virus mute a peor. Ahora vamos al punto clave y donde la Biblia nos advierte. ¿Cuál es su origen? La epidemia comenzó a afectar a personas que habían estado en un mercado de la localidad de Wuhan, China. Según un análisis del virus presentado el 29 de enero en la web de la revista The Lancet, el nuevo coronavirus procede de un virus endémico en poblaciones de murciélagos de China. Aunque no está confirmado 100% si el contagio es directo desde el murciélago o el murciélago lo ha transmitido a otro animal y de ahí se haya contagiado a las personas. Pero lo más curioso y preocupante es que un plato exótico de China es precisamente la sopa de murciélago. ¿Qué nos dice o advierte la Biblia? Para esto tenemos que irnos a la Biblia, a los versículos del Levítico 11.13 y Levítico 11.19. Os dejo su lectura. La Biblia nos advierte, nos da la señal de lo que es saludable para nuestra alimentación, para nuestra salud. El virus nos dice que no comamos carne de murciélago y de otros tantos animales porque son perjudiciales, porque están contaminados o se pueden contaminar e infectarnos. Y esta alerta, esta preocupación, estas medidas drásticas de cerrar fronteras y de dar tanta información, los medios de comunicación no es normal. Es una alerta roja, ya que es un virus, un virus que puede mutar a peor y convertirse en una epidemia. La Biblia nos advierte sobre las enfermedades, epidemias y en Lucas 21.11 se puede leer lo siguiente. Y habrá grandes terremotos en muchos lugares. En otras partes, la gente no tendrá nada para comer y muchos sufrirán de enfermedades terribles. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo. En el cielo aparecerán cosas muy extrañas que los harán temblar de miedo.